...oficiales y humanidades, en esta semana temática número 7, titulada Agua y Desarrollo Local, con el Corrupción de América Latina por 2015, que forma parte de este seminario Cambio y Dinámica Sociales Emergentes en América Latina. Bien, recién la semana anterior tenemos actividades, un mes cargado, hay que decirlo, porque también en marzo tenemos en la última semana una semana temática más. Pero bueno, en esta ocasión, bueno, primero les saludo a todos, buenos días. Les presento a quien me acompaña aquí en la mesa, el doctor Fernando Macías, director de la División de Ciencias Sociales, y secretario técnico del seminario. Muchas gracias, doctor Fernando Macías. Y se denunciará el conferencista magistral en el día de hoy, el invitado líder del día de hoy, en este caso es el doctor Estrán Castro, de la Universidad de Casto. Gracias. Gracias. Bueno, es un tema de mucha importancia, en todas las líneas de investigación nos ocupa aquí la visión, debo mencionar también que nos acompaña ya aquí, justamente participa en el seminario que ha sido invitado a los especialistas en el tema, o ya hago el desarrollo, y es muy importante, inclusive siendo en esta semana un tema de coyuntura, la presentación ante el Congreso de la Ley General de Aguas, que está generando amplia discusión y polémica. Luego tenemos entrada al doctor Cachacovella del CIDE, que nos está dando un pari más adelante. Y la doctora Maricita Mendoza, de la Facultad de la Universidad de Ciencias Sociales. Y la doctora Lourdes Amaya, de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Cotimata. Y la doctora Pinto Vega, que nos acompañe. Y compañeros que trabajan, el tema que está muy estábile, y la doctora de Catecán, que trabaja en el agua, y que también nos será participado aquí. Bueno, le doy la palabra al doctor Alberto, para que nos vea la invitación. Bueno, primero, bienvenido, bienvenidas, bienvenidos nuestros invitados. Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes, a los estudiantes, colegas, profesores, que van a participar en este seminario. Quizá, como ya se está haciendo costumbre por este trabajo, digamos, de ir creando en la vida de la comunidad una serie de expectativas sobre modelos de pensamiento, proyectos de investigación, temas críticos que están impactando la vida cotidiana, tanto a nivel local, a nivel regional, como a nivel nacional, de todos nosotros. Yo estaba a punto de hacer una broma, ahora que estaba leyendo el título. Estábamos hablando de agua y desarrollo local, los retos de América Latina, y yo espero que no salgamos con el sentimiento de tener que hablar de los restos de América Latina en términos de los saldos, de lo que queda pendiente, de lo que queda de manera residual a discutir sobre un problema que sí, en efecto, es un problema de política pública, pero como bien lo acaba de decir Alex, es un problema que está, en este momento, así, en la mayor visibilidad en el escenario nacional, ahora que se están discutiendo nuevas propuestas de ley y donde una buena parte de la opinión pública movida por sectores no necesariamente gubernamentales y sobre todo no necesariamente parlamentarios, están diciendo con toda claridad, cuidado, estamos de cara a un proceso probablemente durante mucho tiempo irreversible de privatización del agua antes de comprender con claridad cuáles son los retos y cuáles son las expectativas que podríamos tener con claridad, es decir, probablemente, antes de hacer un inventario de cara a las necesidades políticas, económicas y sociales de la vida de nuestras localidades, antes de emprender con toda claridad un diagnóstico de cuáles son las vocaciones y cuáles son los retos que se presentan en cada uno de nuestros escenarios, ya estamos pensando en una escalada de organización legislativa y de regulación económico-política de un recurso que por su naturaleza cada vez está incidiendo más en un problema relacionado directamente con los derechos humanos, con los derechos a la vida, con la sustentabilidad del planeta y con un montón de temas más que abarcan para los que vivimos en esta comunidad llamadas de atención a la conciencia y a la investigación sobre cuestiones que tienen que ver con la discriminación, con la democracia, con las formas de vida con las que queremos afrontar el futuro. De manera que, bueno, el tema viene, vamos a la coyuntura, pero es un tema que no se improvisa. Ya desde hace mucho tiempo se ha estado trabajando, desde que Alex terminó su tesis y vino con parte de este proyecto, desde que se han juntado aquí algunos profesores y profesoras que han empezado a impulsar el tema y que se ha sensibilizado con agentes intelectuales y de la vida política y económica de la región, el tema del agua ha sido uno de los temas guía o pilar de nuestro emprendimiento de consolidación de una comunidad académica en esta zona. De manera que, bueno, felicidades, bienvenidas, bienvenidos otra vez y queda esto inaugurado para que puedan trabajar como se den. Buen día y muchas gracias. 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 Bueno, no sé si efectivamente es un tema que nos interesa a esta comunidad académica de la Universidad. Son varios los frentes que la región enfrenta sobre la temática, ¿no? Haciendo una región con puertos de cívico, una crisis de agua planteada tanto con escasez como con contaminación, que ustedes saben va a ser una región industrial importante y que está apostando un modelo de desarrollo principalmente volcado hacia el exterior de una institución extranjera directa que está comprometiendo de alguna manera ese elemento y que nos convocan. Enseguida presentaré realmente el político del doctor Esteban Castro que nos hablará sobre el enfrentamiento de la exdisciplina hablando de la multilatral o todos los prepicos que pudiéramos hablar de la disciplina en torno a los estudios del agua fuera de las líneas que tengo aquí preparadas con la que por ahí me dice el doctor Esteban. Es decir, que es un líder mundial en este tema. Debo decir que particularmente mi biografía en regresar al tema del agua una vez ingresado fue seducido por el trabajo que Esteban venía haciendo en la coyuntura precisamente del sexto Fórum Mundial del Agua en el año 2006 y junto con la violencia que estaba trabajando en términos de la perspectiva transversal de instituciones y procesos políticos en ese foro. Esto, bueno es una manera de decir que por quien yo regresé a trabajar el tema y a decidir hacer más tesis sobre el agua en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y actualmente pues lidera una red muy importante a nivel mundial y bueno sobre todo América Latina de 300 a 300 investigadores de toda América Latina de algunas partes de Europa inclusive de Asia de África que trabajan un libro que se llama Waterloo por ahí si pueden buscar entrar a la página de internet para conocer más de esta red muy interesante que precisamente tiene una reunión internacional en octubre aquí en México en la ciudad de Guadalajara en el Unitecio Bueno José Esteban Castro es catedrático en Sociología en la Universidad de Newcastle en el Reino Unido tiene una formación interdisciplinaria es licenciado y profesor en Sociología por la Universidad de Buenos Aires estudió Psicología en la Universidad y tuvo una maestría en Ciencias Sociales con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo C de México y recibió el título de Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford con una tesis que enseñó la interrelación entre la gestión del agua y la formación de la ciudadanía en México el miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Sociales nos lo dejamos esta noche en Ciencias Sociales y la acción y nunca deja de pasar venir a México y sentirme excitado intelectualmente y de otras formas pero también es un placer venir y volver a encontrarme con las personas con las que he trabajado o con las que me he ido encontrando en los últimos años así que agradezco mucho la invitación y es un placer siempre obviamente compartir con los auditorios las cosas que uno viene haciendo las cosas que uno viene trabajando y México en ese sentido tiene un lugar especial para mí no solo por lo que ya se dijo estudié aquí y también mi tesis doctoral fue sobre México sino que además para el tema específico del agua fue México yo siempre digo el chiste México fue el que me tiró al agua o me metió en el agua yo antes como cientista social formado en Argentina y creo que este es un gran problema que seguimos teniendo en América Latina en la licenciatura a nivel de grado jamás me tocó una materia donde se me enseñara algo que tuviera que ver con la relación entre sociedad y medio ambiente no digamos algo incluso medio ambiente creo que sigue siendo todavía un gran problema que tenemos a nivel de las licenciaturas en América Latina en el posgrado ya empieza a aparecer con fuerza el tema entonces yo tuve que venir a México para enterarme que el agua era un gran problema social no el agua pobre el agua no tiene la culpa que me hacía un viejo maestro sino lo que hacemos con ella entonces esa es una especie también de deuda intelectual y política que tengo con México y los amigos mexicanos de haber empezado a pensar el tema del agua desde una perspectiva de la política de la sociología etcétera el waterlar lo hace que como dijo Alex va a tener su reunión anual en Guadalajara a mediados de octubre y que justamente va a tener que ver con los temas del desarrollo en esa reunión vamos a discutir las derrotas del desarrollo creo que hemos sufrido una gran derrota del desarrollo entre comillas que es el fracaso de lograr las metas del milenio y ya sabemos quienes son los derrotados y vamos a dedicar nuestra reunión de octubre para discutir qué hacemos ahora qué aprendemos de la derrota y qué alternativas podemos desarrollar para superar lo que nos queda el agua por supuesto es un tema central en eso bueno vale la pena salvar el concepto obviamente no vamos a dedicar aquí el tiempo algunos de ustedes estarán familiarizados pero hay muchas críticas al concepto del desarrollo muchas de ellas válidas su conexión con la idea del progreso necesario lineal el tema por supuesto del determinismo el tema de que el desarrollo es un proyecto eurocéntrico y que de hecho se planteó como la réplica de un proyecto eurocéntrico son todos elementos válidos de las críticas que se le hacen a este concepto y que como acabo de decir hemos vivido de fracaso en fracaso el desarrollo ha sido una gran promesa que vez tras vez no se cumple dando lugar por supuesto a una nueva serie de debates y de críticas y algunos de los conceptos que se han puesto además del post desarrollo han sido desde la no desde la reaparición porque quizás habría que decir reaparición en el plano político de las comunidades indígenas andinas en Bolivia en Perú en Ecuador y en Colombia del tema del buen vivir como una alternativa al concepto eurocéntrico del desarrollo pero también en Europa tenemos el desarrollo de los conceptos de crecimiento cero de decrecimiento que no son nuevos pero que han tomado nueva vida en las últimas décadas sobre todo en la última década muchos de estos autores plantean que deberíamos dejar de hablar de desarrollo bueno creo que en el caso de las ciencias sociales esto es tiene consecuencias que a veces no se discuten en profundidad las ciencias sociales de alguna manera nacieron en el siglo XIX tal como las conocemos hoy alrededor de estas discusiones en torno de estas discusiones de hecho buscando los factores explicativos las causas o las leyes que permiten explicar el desarrollo es decir nuestras propias disciplinas nacieron pensando en este tema y si nacieron en Europa en ese sentido profundamente eurocéntricas centradas en problemas europeos por supuesto no todo se hizo desde una perspectiva progresista muchos de nuestros ancestros en nuestras disciplinas sociología sobre todo estudiaban cómo frenar el desarrollo hay un elemento muy conservador el desarrollo les daba miedo a algunos entonces cómo frenar las transformaciones sociales y por supuesto otros cómo promoverlas entonces tenemos en el siglo XIX debates fantásticos sobre este tema entonces tenemos un elemento importante que reflexionar el concepto de desarrollo está vinculado muy estrechamente con el concepto de cambio social está inextricablemente ligado al concepto de cambio social bueno yo lo que propongo aquí es hablar del concepto no de la política del desarrollo de la que voy a hablar en un momento estoy hablando del concepto y es importante distinguir un autor poco mencionado en estos debates pero que se tuvo que defender de estas acusaciones también fue Norbert Elías Norbert Elías en su libro El proceso civilizatorio fue acusado muchas veces por sus críticos incluso críticos de izquierda por tener una visión evolutiva determinista en la que se supone que todos los países iban a terminar teniendo un proceso civilizatorio como el europeo después de todo él había estudiado los casos de Francia el Reino Unido y Alemania él ahí dice miren hay varios tipos de cambios sociales hay cambios que no llevan a ninguna parte cambios que pueden ir para los costados son cambios son transformaciones sin grande consecuencia histórica hay cambios regresivos y hay cambios progresivos que se mueven en una dirección de lo que él llamaba el proceso civilizatorio esos son los cambios que a mí me interesan esos son los cambios que yo conecto con el desarrollo diría él con la noción del desarrollo y este es un punto que creo que es importante retomar en estas discusiones antes de apresurarnos a tirar al tacho de la basura nuestro concepto de desarrollo aunque las críticas son importantes bueno ¿por qué empecé con este tema? bueno porque de hecho vamos a tener que hablar del desarrollo es el título es el título de su serie y es el título de mi charla y de la relación entre agua y desarrollo pero vamos a pasar ahora en este segundo momento a hablar del carácter político del desarrollo esto es algo no es que no lo conozcamos pero que con mucha frecuencia nos olvidamos y volvemos a hablar del desarrollo como una política el desarrollo como el desarrollo de una región o de un país ¿no es cierto? o de una industria nos ponemos más pragmáticos y nos olvidamos del carácter político profundamente político del desarrollo no del concepto pobre que si viene del siglo XIX y tiene raíces previas pero cuando hablamos de desarrollo en los sentidos sobre todo de la crítica y de lo que hablamos muchas veces en nuestras clases estamos hablando de algo que nació hace relativamente poquito nació en los cuarentas nació en los cuarentas y creo que es muy importante distinguir el debate sobre el concepto de desarrollo que tiene una tradición tan larga en las ciencias sociales inexplicablemente ligada al concepto de cambio social central para nosotros con la política del desarrollo que es otra cosa muy diferente muy reciente y con la cual si debemos ser profundamente críticos creo que esa diferencia es muy importante ahora América Latina ha tenido una relación interesante con todo ese proceso además de que si hemos sido desarrollistas y lo estamos volviendo a hacer hemos adoptado esas políticas algunas carreras de ciencias sociales como las de sociología comenzaron de la mano de estas políticas los que inauguraron las carreras de sociología en América Latina eran estudiantes por ejemplo de Taltos Parsons en Harvard y nos trajeron esas teorías y esas políticas y sin embargo América Latina ha sido el territorio uno de los territorios pero ciertamente un territorio fascinante para ver el doble carácter que ha tomado la implementación de las políticas del desarrollo ha dado lugar a procesos que como Norbert de Lías también planteaba nadie controla uno puede iniciar una política pero eso no quiere decir que esa política va a producir los resultados que uno quiere lo mismo le pasó a la política del desarrollo hubo resultados que nadie planeó ciertamente no lo planeó quien promovía esas políticas y entre otras cuestiones lo que se ha dado en América Latina fue un proceso de democratización radical en muchos aspectos no debemos olvidarlo pero hay otro aspecto fundamental claro que en América Latina tuvimos críticas a esas políticas desde el inicio empezaron liberales como Previch liberales nacionalistas y eso existe una izquierda diversa pero que tienen en común tanto las políticas del desarrollo y sus teorías como sus críticas que el medio ambiente estuvo ausente de todo ese debate y lo sigue estando ya no hablo ni del agua el medio ambiente no era un tema sigue siendo un no tema una respuesta que ha surgido de la cual no vamos a hablar en esta sesión porque no tenemos tiempo es lo que llamamos la ecología política crítica que curiosamente se inspira parcialmente en las teorías de la dependencia que surgieron en América Latina pero que los teóricos de la dependencia no se metieron al debate y creo que eso tiene grandes consecuencias para lo que está ocurriendo hoy en América Latina por eso yo retomo ahora el tema no estoy diciendo que no lo tengamos que hacer pero estoy diciendo antes de tirar el concepto de desarrollo a la basura vamos a repasar un poco esta historia doble del desarrollo como concepto del desarrollo como política y vamos a pensar cuidadosamente y también tenemos que pensar que nos ofrecen las alternativas conceptuales que nos están presentando son mejores es mejor hablar de post desarrollo o de buen vivir es aceptable para todos es otro debate para hacer vamos a pasar al vínculo con el agua en cierto modo el vínculo entre agua y desarrollo es un vínculo obvio apenas empezamos a rascar la superficie esa obviedad se va transformando en algo más complejo a mi siempre me interesó enfocar como dije al comienzo el tema del agua desde la perspectiva de las luchas sociales por el agua no me interesó desde el punto de vista de la gestión o de la política o de la administración me he metido a esos temas por necesidad pero el punto de partida la ventana metodológica para estudiar la relación entre agua y sociedad ha sido el tema de la lucha la lucha como distinta del conflicto son cosas distintas hay muchos conflictos pero no hay tantas luchas que haya conflicto no quiere decir que hay lucha podemos decir que se pueden dividir las grandes luchas por el agua que existen en dos grandes grupos tiene mucho sentido hacerlo hay un grupo que tiene mucho que ver con lo que uno podría llamar el enfoque ecoséntrico o el enfoque ambientalista pero hay otro tipo de luchas por el agua que tienen que ver con la defensa del agua como un bien común o como un bien público o ahora más recientemente como un derecho humano se aprobó en 2010 la idea de que el agua o el acceso al agua es un derecho humano ¿por qué es importante hacer esta distinción? bueno es solo un ejemplo para decir a lo que nos enfrentamos en estas luchas parece que todos los que luchan por el agua están en la misma posición no porque es verdad que hay grupos que quizás honestamente ese es el otro punto creen que es mejor que el río tenga un dueño para cuidarlo a que tenga al estado como dueño que el estado no hace nada yo entiendo yo entiendo el argumento no lo acepto pero veo que es un argumento que apela a muchas personas pero entonces ¿qué es lo que tenemos por detrás aquí? tenemos principios y objetivos políticos radicalmente opuestos y a veces incompatibles al interior de los grupos que luchan por la democratización de la gestión del agua y eso lo vemos en América Latina y obviamente ustedes lo deben ver aquí en la región y me podrán contar a mí de sus propias experiencias yo ya algo he visto andando un poco por aquí el año pasado pasé dos meses ese tema de la desigualdad y la injusticia en relación al agua en el contexto de lo que venimos discutiendo del desarrollo tiene varias aristas algunas de ellas estos son solo ejemplos son muy notables hay cuestiones sobre las que uno podría decir pero ya hay un concepto desde hace mucho sobre cosas como pues sobre estas cosas por ejemplo no hay consenso en absoluto ni consenso ni acuerdo siquiera por ejemplo que el modelo de desarrollo es insustentable díganme por ejemplo eso lo venimos escribiendo no tenemos siquiera entre los más críticos del modelo capitalista quienes nos vayan a decir que el modelo es insustentable con mucha tristeza lo tenemos que decir hoy podemos ver en América Latina muchas experiencias que nos han alentado en el sentido modelos alternativos de desarrollo están emergiendo en América Latina hoy nos damos cuenta de que no la insustentabilidad del modelo actual no está en cuestión no está en cuestionamiento serio no hablo de los académicos que nos reunimos en lugares como este estoy hablando de los actores políticos del desarrollo los que tienen la capacidad de implementarlo la idea de que hay un derecho universal a los servicios de saneamiento o al amor queda muy claro que un tema que aparece tan simple como la relación entre agua y desarrollo rápidamente se transforma en un tema de gran complejidad tiene muchas salidas tiene una dimensión ecológica tiene una dimensión ecológico ambiental tiene una dimensión técnica llevar agua a una ciudad porque la ciudad de México existe es un milagro de la tecnología es decir las dimensiones del problema son múltiples por tal razón claro no solo en el caso del agua requiere un abordaje que no puede ser reduccionista es decir no puede reducirse al abordaje de una disciplina no podemos ser tan arrogantes los cientistas sociales y decir nosotros vamos no, no no tenemos más que trabajar con los ingenieros con los hidrólogos en un tema así no existe la monodisciplinaridad es suicida la monodisciplinaridad no podríamos explicar realmente lo que hay que explicar pero hay muchas cuestiones que van a seguir siendo inobservadas uno podría decir por ejemplo la relación entre desarrollo y cambio social y por lo tanto la necesidad de conservar el concepto de desarrollo recuperarlo hacerlo nuestro de nuevo y darle un contenido político progresista de transformación no va a ser posible si no hacemos observables las cuestiones que impiden que esto esté aconteciendo pero hacer observable lo inobservable es un proceso complejo y de largo plazo pero esto tenemos que intelectualmente confrontarlo la lucha está también aquí dentro la lucha por el agua está acá adentro también no es solo la que plantean ahí en zapotillo entonces es un tema fundamental porque la lucha la tenemos en el hecho de que estamos presos de reduccionismos y determinismos intelectuales que a veces hasta por comodidad los aceptamos y los mantenemos es conveniente mantenernos dentro de lo que ya sabemos tenemos ese problema en América Latina si uno se plantea ¿por qué gobiernos progresistas no logran trascender el determinismo tecnológico? es muy fácil levantar la mano contra el que está en el gobierno y tirarle piedras es fácil para los académicos de hoy pero si uno se lo plantea como un problema intelectual ¿qué pasa que por ejemplo la izquierda en el poder sea en una región como el Distrito Federal o en un país no puedan trascender el determinismo tecnológico de la gran infraestructura como la solución a los problemas del desarrollo o de la privatización lo que es aún más grave hay que ir más abajo más profunda un problema también de conocimiento es un problema de formación es un problema intelectual y político y por lo tanto la lucha está acá adentro también la tenemos adentro de nuestras instituciones gracias Gracias. Yo solamente quiero resaltar algunos puntos que creo que son importantes y compartir algunas experiencias que se desencadenan a partir de las reflexiones de Esteban. La idea es poner sobre la mesa algunos aspectos que a mí me parecen centrales y que creo que sería muy importante considerar. Bien, el primer punto es esta advertencia que nos hace Esteban entre diferenciar el concepto de desarrollo de lo que han sido las políticas de desarrollo. Yo creo que eso es central, porque ese es un punto que nos confunde y nos confunde mucho. ¿Por qué? Porque la política de desarrollo está vinculada a otro elemento que es implícito, pero que no queda de todo explícito y que cuando se confunde puede ser mortal. Las políticas de desarrollo implican o están orientadas al crecimiento económico. No es realmente un desarrollo pensado en función de un cambio real para la población, sino en función de un crecimiento económico que beneficia fundamentalmente a unos cuantos. Entonces yo creo que hay que entender muy bien lo de la política de desarrollo, su relación con el crecimiento económico y su confusión entre estas dos dimensiones. El otro elemento que me parece muy importante de lo que señalaba Esteban es la vinculación de desarrollo al cambio social. Esto es central y si lo vinculamos con el tema del agua, creo que lo que es central es entender que un cambio social para mejorar las condiciones en relación al acceso al agua para todos, tiene que ver con un proceso de lucha muy importante, que no es solamente un conjunto de conflictos que aparecen y se dan, sino de lucha real de la población a lo largo del tiempo para cambiar mínimamente las condiciones que le afectan. ¿Por qué? Porque aquí se enfrenta una dimensión también muy importante y muy compleja que no mencionó explícitamente Esteban, pero que estaba implícitamente, que es la dimensión del poder. El agua es poder y no hay relación en relación al agua que no esté envuelta en esas relaciones de poder. ¿Y esto por qué es importante? Y yo creo que lo vamos a ver ahora muy de cerca en México, de manera muy puntual. Porque lo que está de por medio es esta noción de lo que es el agua, en donde el agua no es solamente lo que nosotros personalmente vemos, sino el agua como se va construyendo es una concepción impuesta por un orden social, un orden social dominante que va determinando qué vamos a atender por el agua y el orden social dominante en este momento en México nos dice que el agua es una mercancía, en muchos de los puntos y en muchos de los planos, que el agua como derecho humano implica que la población cuente cuando mucho con 50 litros al día. Eso es lo que tenemos derecho desde el punto de vista del orden social dominante. El agua también nos va determinando, va borrando esta forma dominante de entender el agua impuesta no solamente de las reglas, las normas, las instituciones, las relaciones que van determinando económicamente cómo se va a entender el acceso a la misma, sino también van borrando y van diluyendo lo que es el carácter histórico y culturalmente asignado al agua por el conjunto de la diversidad de la población que integra ya no solamente una nación, sino una situación planetaria. Entonces yo creo que estos elementos que nos señala Esteban son muy importantes porque si nosotros no nos posicionamos frente, en primer lugar, a entender desde dónde vamos a entender el desarrollo, no solamente como una política de desarrollo vinculado a una determinación de crecimiento económico, de un crecimiento económico capitalista, global, depredador, en donde se va conformando y delimitando a través de ese orden social una forma de entender y conseguir el agua, se van creando instituciones, se van conformando normas y regulaciones y se va anulando el conjunto de procesos sociohistóricos y culturales de la población de entender y aproximarse al agua. Y esto no es una fantasía, existen actualmente en México una diversidad de concepciones de lo que es el agua. Simplemente piensen ustedes en lo que fue la construcción del sistema Cuxamala, la afectación del sistema Cuxamala a la población más agua del Estado de México. Nada más para mencionar y localizarla en un punto del sistema, porque el sistema abarca al Estado de México y al Estado de Michoacán, algunos municipios de esas entidades. Y el efecto que ha tenido la construcción de la depredación para traer el agua a la Ciudad de México en una irracionalidad tan brutal como es, que la misma cantidad de agua que se trae en el sistema es la misma cantidad de agua que se pierde en las redes por fugas, uno no lo puede entender. Más que a través de ese interés por construir las mega obras que benefician a unos cuantos y depredan a una cantidad de población de manera junta. Entonces yo creo que este señalamiento que nos hace Esteban en relación a poner atención en los ejes centrales sobre los cuales estamos discutiendo es muy importante. Y por el otro lado, no dejar de lado lo que sí se constituye histórico y socialmente en nuestros territorios con respecto a la relación con el agua, en las formas de acceso, en las formas de acercarse, en las formas de cuidarla, en las formas de preservarla. La otra es el tema de la exdisciplinariedad. Yo creo que ese es un punto central. Entonces todo está hecho para que eso no se dé. Entonces no es solamente, en el caso de México, no es solamente la intencionalidad o la falta de crecimiento. Yo creo que eso tiene que ver también con que no hay las condiciones objetivas para que los que lo han hecho, lo han podido hacer y han avanzado en ello. Estén en la fase de poder plasmarlo en documentos reales que trabajan cotidianamente, que han hecho aportes sustantivos y muy interesantes. Yo conozco más de uno donde se da esa articulación entre el conocimiento de la gente, el conocimiento del científico y la vuelta de tuerca que se da mutuamente. Pero no es algo que se aprecie ni algo que se quiera ni algo que se necesite, en efecto. Porque eso realmente sería un factor de cambio total y nadie está dispuesto a que eso suceda. Agradecerle a Esteban y a María Luisa, tanto a la presentación como a los compañeros. Pero siendo que la historia mundial de la mujer, creo yo que no se puede dejar de lado. La mujer carga de manera desproporcionada la falta de acceso a enseñamiento, la falta de acceso a la obra. Entonces, coincide en tu visión, pero me parece que le faltó la parte de la mujer. Entonces yo quisiera, de alguna manera me quedo, disfruté mucho tu presentación, pero me quedo insatisfecho sin haber visto la variedad de género en algo. Entonces me gustaría ver si pudieras expandir un poco sobre eso. Bueno, la verdad que tuve que pasarme por alto muchas transparencias, porque esta charla puede durar no sé cuánto de lo otro, pero puede ser muy larga. No, yo ese tema lo trato en función justamente de una parte que me tuve que saltar, que es el tema de la injusticia y la desigualdad. Ahí es donde entra muy claramente. Pero para ser justos, no le doy primacía ni metodológica ni teórica al tema de género por encima del tema étnico, por ejemplo, y el tema de clase. Porque sí es cierto que las mujeres sufren de estar muy probado de eso, al mismo tiempo que a veces son las que tienen la cultura también de la gestión de la raga. Pero cuando vamos a ver el tema y empiezas a cortar, bueno, quién es el que sufre en el otro lado, en el lado incorrecto de la desigualdad y la injusticia, entonces lo que tenemos que hacer es todas esas cuestiones. Es un tema multidimensional y el género es una de las dimensiones. Entonces el tema de clase a veces es fundamental. Por lo tanto, cuando uno dice, falta agua, decir, bueno, ¿para quién le falta? Bueno, cuando yo hice el estudio en la Ciudad de México, oficialmente se distribuían 300 litros de agua por día en la Ciudad de México. No sé si ha cambiado mucho eso. Pero algunos gastan mil y pico de litros por día y otros tenían dos o tres y de agua sucia. Pero por unidad la pagaban más. Y ahí uno veía el rol de la mujer. A veces era la mujer la que estaba en la calle luchando. Y son mujeres, sin duda, las que están ahí en el frente. Pero el tema de clase, obviamente, no es lo que hay. Y el tema étnico, no es lo que hay. Entonces realmente es multidimensional. Yo lo trato, pero hoy no había culpa de darle más leña. La verdad es que la idea es que los alumnos, los estudiantes puedan ver vertientes de la investigación y a veces ver problemas donde a veces no salían. A mí me criticaban, bueno, me emocionaban mis compañeros, porque me metía un tema del agua cuando ellos trabajaban, o se iban trabajando los temas de partidos, elecciones, y los temas del agua les parecían un poco extraños. Pero la verdad es que no hay elemento en lucha, en disputa tan evidente como es el agua y es un tema eminentemente político que está ahí, que es de día a día. Esta región, es más, explicar el fenómeno político de élite, es decir, de los grupos políticos que han accedido al poder en esta región, están inoxidablemente ligados a una historia hídrica. Y eso lo pueden ver los actores políticos que están actualmente tomando decisiones. Y como a veces los problemas los invisibilizamos con ciertos discursos. Para nosotros aquí en León, la presa Zapotillo, y la vamos a discutir quizá hasta adelante, para muchos sea una necesidad, bajo un discurso, de mantener el esquema de desarrollo sin plantear cuestionamientos de base. Bueno, esa es la idea. Les damos cinco minutos para que estén las piernas y regresen al panel con los colegas para seguir discutiendo este tema. Gracias por ver el video.